Con el impulso que vamos a dar desde el gobierno del estado, mi querida Región Norte va a brillar como nunca antes. Yo estoy segura, es un compromiso que tenemos con la Región Norte, con todos los municipios de que vamos a salir adelante. Desde la Región Norte de Guerrero, en Buenavista de Cuellar, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llevó a la Feria de Servicios Integrales para acercar las acciones de gobierno a las y los habitantes de ese municipio, además comprometió obras nuevas de impacto que se suman a las que ya se han realizado de 2023 a este año, con un monto cercano a los 600 millones de pesos. Todo lo que hemos hecho en ejercicios anteriores suman una inversión para la zona norte entre el 2023 y el 2024 de casi 600 millones de pesos únicamente para la zona norte. Y vamos por más millones para que beneficien a esta región y para Buenavista. Acompañada del alcalde de ese municipio, Robén Salgado Alemán, de la presidenta honoraria del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, de Roberto Barreto Borges, del Registro Civil, así como de servidores y servidores públicos del estado, La mandataria estatal enfatizó que la zona norte recibirá todo el apoyo a fin de que salga adelante con acciones y obras prioritarias para el bienestar y la transformación. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.